Es el tema de los derechos que tenemos como pueblos originarios, el tema de la libre determinación, el tema de la autonomía, el conocimiento colectivo, la justicia colectiva, la educación intercultural bilingüe, asimismo el tema de la justicia propia. El otro gran tema es el tema de cómo los estados ahora están criminalizando al movimiento social, solo por haberse visibilizado y solo por plantear una óptica distinta de visión. Saludamos al Hanan Pacha. Los pueblos tienen sus propias características, por eso se llama plurinacionalidad, nosotros en Bolivia decimos lo plurinacional, porque es un estado que está compuesto por naciones, naciones indígenas originarias, y es ahí donde las diferencias no son de repente en el tema de la forma de vivir, sino en la forma cultural de sus lenguas, de sus características propias que tiene cada nacionalidad. Los pueblos indígenas con la plurinacionalidad estamos apuntando a construir estados de respeto, estados de equidad, estados de justicia. Es decir, si los teóricos de las luchas anteriores en Europa llamarían socialismo, nosotros queremos construir un estado donde prácticamente tengamos oportunidades de vivir. No queremos opulencia, sino vivir dignamente, pero para llegar a construir y ejecutar los estados plurinacionales hay que acabar con la democracia colonial, hay que descolonizar la democracia, y eso va a iniciar por la educación, pero para llegar al estado plurinacional tenemos que luchar para que las tierras sean redistribuidas, porque no puede ser que en un estado plurinacional que busca la equidad, la justicia, siga existiendo injusticia, siga existiendo acaparamientos en pocas manos de las tierras o de concentración de las aguas, por ejemplo. Entonces lo que se intenta es, con el estado plurinacional, construir sociedades colectivas y llevar hacia la interculturalidad, la comprensión del respeto entre los diferentes. Es decir, bueno, somos diferentes, pero somos unidos en una sola causa, en un solo país, en un solo estado. Aquí en la mesa temática en la que hemos podido participar se ha hablado de la determinación, pero en esa discusión se ha venido ampliando sobre la libre y la autodeterminación, cómo los pueblos milenarios, los pueblos originarios de la vía Yala, desde adentro, ¿cierto?, desde el sentir de cada uno de nosotros nos determinamos como tal. Y de esa misma manera, entonces, empezamos a romper la colonización, empezamos a descolonizarnos de pensamiento y práctica al interior de nuestros territorios. Y una de esas grandes conclusiones que viene saliendo es romper las fronteras que nos han impuesto los imperios, ¿cierto? Para nosotros, los pueblos indígenas y dentro de las cosmovisiones no existen las fronteras, es un solo territorio compartido con hermanos y hermanas de diversas nacionalidades, de diversos pueblos indígenas, ¿cierto? Pero los gobiernos y las políticas de estos nos han puesto unos límites y que de ahí no podemos pasar, de ahí no podemos cruzar y para hacerlo tenemos que pedir permiso y tenemos que llenar una cantidad de formulismo. Hemos planteado en la comisión que se debe acabar ese formulismo y que las fronteras se deben de eliminar para los pueblos. En este cumbre también se habló muchísimo el tema de la autodeterminación. En Paraguay, durante muchos años, mucho tiempo se ha luchado para lograr. Ese es el logro más importante que conseguimos en Paraguay. En las organizaciones indígenas, anteriormente no se respetaban las organizaciones indígenas, pero ahora las organizaciones indígenas en Paraguay ya logramos un poquitito más, un pasito más al respecto de la autodeterminación y la consulta tiene que ver en las comunidades. En mi país, en Guatemala, afortunadamente, las organizaciones de los pueblos o la organización comunitaria ha empezado a estar implementando consultas, consultas comunitarias, y estas consultas comunitarias principalmente van con el fin de rechazar la intromisión de los intereses mineros. Tenemos un gran problema de que el Estado o el gobierno hace concesiones de exploración y de explotación. Sin embargo, afortunadamente, nuestros pueblos ya empezaron a rechazar. Han estado declarándose en 22 comunidades, en 22 municipios, libre de minería. Para nosotros es un ejemplo y esto se sigue replicando en el país. Por supuesto que no es fácil. En esta cumbre estamos planteando que salga una resolución como cumbre para los países para que lo hagan efectiva bajo una ley el convenio 169 y en los países donde ya está aprobado bajo una ley se haga la aplicabilidad en ese país. Bolivia es el único país que lo ha puesto como ley y también ha insertado en lo que es la nueva constitución política del Estado. El Estado guatemalteco ha ratificado, ha firmado el convenio 169 pero ese convenio ha sido un instrumento de lucha para los pueblos indígenas porque el Estado reconozca esas luchas de los pueblos no ha reconocido. El Estado guatemalteco no ha aceptado la libre convención sin la participación de la mujer no ha reconocido. Bueno, en estricto rigor el convenio 169 efectivamente está firmado pero no está en plenitud de uso básicamente por dos cuestiones importantes. Primero, en Chile no estamos reconocidos como pueblos y no es cierto somos una minoría numérica en el país y bueno estamos siendo afectados desde hace mucho tiempo por fuerte no es cierto criminalización persecución encalcesión y asesinato de nuestros dirigentes y nuestras personas tanto hombres y mujeres y niños por lo menos en la parte de Chile en la Argentina también ha entendido que también pasa lo mismo la situación del pueblo mapuche es muy grave muy muy grave. Lo que planteamos como propuesta de solución es que los estados reconozcan un estado purinacional que todos los países para que con ello nuestros derechos sean consultados de acuerdo al convenio 169 de la OIT a las declaraciones de las Naciones Unidas para los Pueblos y Nacionalidades y otros convenios internacionales para así ser consultados y que tengan nuestro consentimiento si quieren hacer algo en nuestras comunidades y que no seamos violados desfogados de nuestras tierras milenarias porque hemos vivido hemos resistido milenariamente en nuestras tierras y lo vamos a seguir luchando porque los niños estamos aquí estamos floreciendo la semilla que ustedes sembraron líderes ahora estamos aquí porque ahorita estamos presentes. La primera cumbre cuando el mercado de los indígenas decide que la segunda cumbre se realizará en Bolivia en el barco de la lista cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aprobado en todos los pueblos Bolivia América Abajo el imperialismo yanqui Abajo el imperialismo Abajo Muchas gracias hermanos y buenas tardes queremos y el mensaje para las compañeras y compañeros jóvenes niñas todo a nivel de pueblos a nivel de Abiyala es que que no nos desmayamos en la lucha. Decirles a todos los hermanos y hermanas que sigamos unidos por encima de todo esta la unidad porque nuestros hijos nuestro pueblo nuestras comunidades necesitan de nosotros para que ellos puedan vivir o llegar a vivir bien. Compañeras a consolidar la unidad a consolidar y a reivindicar el compromiso de revolución en nuestros países en nuestras regiones y en nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Bueno, decirles que va a volar el cóndor va a volar el cóndor y las movilizaciones harán que esta América rebelde podrá imponer una política distinta para el mundo el real cambio el real equilibrio porque ese es el gran sueño de todos y que este mundo sirva a todos y no a unos cuantos que no haya desequilibrio ni en seres humanos ni en la naturaleza. illing de los soñar que la Empecé a dar Oh, 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 oh Vim pecho, oh, 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 oh Vim pecho, 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 oh, 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 oh